Perdona si te estoy amando Estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte hoy Y me estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Mis tardes son un laberinto Y las noches se saben a puro dolor ¡Es Urbanda! Quisiera decirte que hoy estoy de maravillas Que no me ha afectado lo de tu partida Pero con un dedo no se tapa el sol Y me estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Mis tardes son un laberinto Y las noches se saben a puro dolor ¡Ey! ¡Ya, ya, ya! Oye, Graviel Y a veces hasta lo dulce sabe amargo Y mientras más le da, menos floja Pero le vamos a hacer así, jorecí ¡Chau! ¡No! Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Mis tardes son un laberinto Y las noches se saben a puro dolor ¡Oh! ¡Pero que lo digan! ¡Claro! ¡Dile tú! Baby, las noches ya están haciendo efecto Mi mundo está jodido y me siento perfecto Baby, las noches ya están haciendo efecto Mi mundo está jodido y me siento perfecto ¡Oh! ¡El Pustino! ¡Cuidate y mi mundo está bien! ¡Passos! ¡ExpertenFA! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.